La policía turca ha matado a dos de los secuestradores de un fiscal en el Palacio de Justicia de Estambul. El fiscal ha resultado gravemente herido y trasladado a un hospital donde está siendo intervenido. Previamente se escuchó una explosión y disparos de armas de fuego en el Palacio de Justicia. El fiscal es Mehmet Selin Kiras, vinculado al juicio por la muerte de un niño de 14 años por un bote de humo de la policía. El fiscal se opuso a profesar a los policías que causaron su muerte. Los atacantes exhibieron carteles del Partido Revolucionario de Liberación Nacional, considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos.